Vámonos de viaje, déjame llevarte, sin control, en espiral. Quiero que me bajes, al lado salvaje, no es amor lo que te traje. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Una medicina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar lo mejor. Vámonos de viaje, todo se deshace, el cristal en espiral. Quiero que te bajes, al lado salvaje, es amor lo que te traje. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar lo mejor. Es fácil encontrarte en cualquier lado, si tu perfume es dueño de mi dolor. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar lo mejor. Es fácil encontrarte en cualquier lado, si tu perfume es dueño de mi dolor. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar lo mejor. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar lo mejor. Dijiste que mis labios son amargos y que tenía que intentar lo mejor. Pero si no tenemos le darlesiedad, les roomias son amizade,